Hola amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata Esta vez les traigo un par de noticias Disculpenme que esté grabando de noche Pero voy a estar muy ocupado mañana viernes Sin embargo ahora mismo puedo grabar Y les tengo un par de noticias Voy a comenzar con una grata sorpresa Que nos acaba de dar YouTube a todos los usuarios Que ahora anexaron a las pestañas Una herramienta que se llama tienda O en inglés viene siendo el YouTube Merch Store Que viene siendo una pequeña área de tu canal Destinada a las ventas En donde vas a poder por ejemplo vender música Artículos, boletos para conciertos Y todo esto va a estar auspiciado por un par de compañías Como Amazon, iTunes o Top Spin Bueno, es una de las sorpresas que nos tiene YouTube para este año Además recuerden que necesita monetizar YouTube Necesita generar ingresos de alguna manera Y bueno, me parece justo que nosotros agreguemos Y a nuestro canal esta aplicación Para bueno, regresarle a YouTube Un poco de lo mucho que nos brinda a nosotros los usuarios Y bueno, entre otras noticias Están que el debate presidencial Programado para este domingo No se transmitirá en cadena nacional Porque en su lugar se va a transmitir un partido de fútbol El Tigres contra Morelia Es un partiducho A mí me parece totalmente inaudito Vergonzoso y deplorable Que las televisoras estén por encima De el Estado Del IFE Y que le den preferencia a un partido de fútbol Sobre Las propuestas que tienen los candidatos Que por cierto De los tres no se hace ninguno Realmente Tenemos pésimos candidatos Pésimos representantes No tienen ni idea No están preparados No saben lo que Van a afrontar El cuarto candidato Ni lo nombro Es una pérdida de tiempo Y de dinero Porque solamente tiene el 0.5% De los votantes Y yo no puedo creer Que los mexicanos Estemos gastando dinero En estos candidatos Que no proponen Que no generan Que no jalan Y Me da vergüenza Que todavía En mi país Las personas más poderosas Las personas con dinero Estén por encima De los intereses De los demás Esto habla de que No hay democracia Realmente en México Y de que bueno Aún la gente poderosa Puede pasar Por encima de quien sea Y Que realmente son ellos Quienes colocan A los presidentes De la república Aunque solamente Sean unos títeres Sabemos que desde arriba Se toman las decisiones Finales Y bueno Hablando de política También quiero Platicar un poco Sobre el caso De Grillo Nautas Es un canal Que cerraron Recientemente Aquí en YouTube Grillo Nautas Era el canal Número uno En la categoría De reporteros Aquí en México Tenía ya Veinte mil Suscriptores Y setenta millones De reproducciones Y bueno Los chicos de Grillo Nautas Justifican el cierre Del canal Diciendo que Ellos subieron Un video Atacando a uno De los candidatos Para la presidencia El que tiene Un copete muy grande Y que bueno A raíz de este ataque YouTube Les cerró El canal Bueno Eso es lo que dicen Los chicos de Grillo Nautas Yo personalmente Ojalá que me estén viendo Les puedo decir Que esto es imposible En México Este partido político Puede hacer Lo que se le pegue la gana Pero en YouTube Las reglas son distintas En YouTube Las cosas son diferentes Y yo no creo Que la influencia De este partido político Llegue a YouTube Yo les puedo decir Con toda confianza Que conozco a YouTube Su lado malo Conozco su lado bueno Y Y mientras tú Respetes el portal Mientras tú Te apegues A las normas De la comunidad YouTube Te va a respetar A ti también Y incluso Te puede premiar Te va a apoyar Este canal Grillo Nautas Tenía muchos videos Que eran fragmentos De noticieros Y bueno Ustedes saben Que todos los noticieros O programas Que se emiten A través de la televisión Están protegidos Por los copyrights Y yo creo Que por ahí Más bien Fue el cierre Del canal Aunque los chicos Justifican Que ellos tienen Los documentos Para Ampararse Y que avalan Que ellos Tenían autorización Para hacer uso De estas transmisiones Bueno Ustedes saben Que aquí en YouTube Las cosas son muy diferentes YouTube es un portal Hecho exclusivamente Para grabar Material creado Por uno mismo Yo creo Que si ustedes Hubieran hecho El material Tal como lo estoy haciendo Yo ahora mismo No hubieran tenido Este problema Y ya para terminar Con las noticias Quiero platicar Un poquito Y rápidamente Sobre el reproductor De YouTube Que ha dado Unos problemas Terribles Ya no cargan Los videos Por completo A veces Si cargan Por completo Incluso Ahora El video Cuando está cargando No se carga Por completo Sino conforme La reproducción Va jalando Se va cargando El video Y Hay veces Que una vez Que ya está cargado Si te quieres Regresar A una parte Muy específica Vuelve a cargarse El video Yo no entiendo Por qué está pasando Esto Ha traído Muchos problemas Y además Quiero platicarles Rápidamente De que Este jueves A las 12 de la tarde Hubo un fenómeno Muy extraño En YouTube En el que Nos colocaron A todos los usuarios La leyenda De El estado De tu cuenta No es bueno Y se ponía El foquito rojo Hasta abajo En donde dice Reclamaciones Por ID Bueno Yo me enteré Porque muchos Suscriptores Me mandaron Mensaje Diciéndome Que tenían El estado De tu cuenta No es bueno Y Me llamó la atención Que En un día Fue mucha gente La que me hizo Esta pregunta Y entonces Por curiosidad Yo revisé También mi estado De cuenta Y decía Que tampoco No era bueno Cuando mi estado Siempre ha sido Favorable Y positivo Y después Revisé Todas mis cuentas Y en todas Tenía el mismo Mensaje De que el estado De cuenta No era bueno Yo no sabía Que se debía Revisé Mis videos No tengo Reclamaciones No tengo Infracciones Y no me decía No aparecían Videos Con infracciones Se me hizo Muy extraño Y después De media hora Todas las cuentas Regresaron A su normalidad Fue muy curioso También me empezaron A mandar mensajes Diciéndome Que ya El estado De sus cuentas De estos muchachos Ya habían regresado A la normalidad Después de que leí Sus mensajes También revisé Mi estado De cuenta Y también Ya había regresado A la normalidad Fue algo muy curioso Y a lo mejor Tú no te diste cuenta Porque no estabas Conectado a esa hora Pero sucedió Y fue muy extraño Fue de repente Un boom De mensajes Con esta noticia Y bueno Sería todo Solamente quería Platicar un poco Con ustedes Les mando Un gran gran abrazo Muchas gracias Por ver el video Y que estén muy bien Gracias por ver el video